Bueno, vámonos a la información, si le parece, vamos a lo que ha pasado en las últimas horas y comenzamos con esto. El sábado, este sábado, aquí en Jojutla, el joven abogado Paul Zaragoza Popoca fue agredido a balazos dentro de su propio despacho, un hecho que ha conmocionado a la sociedad porque la tarde de ayer fallece este hombre en un hospital de aquí de Jojutla. Las primeras versiones señalan que habría sido agredido por uno o dos hombres encapuchados ahí mismo dentro de su propio despacho. La tarde de este martes fue llevado de inmediato al hospital donde lamentablemente perdió la vida. Y le digo, este hecho ha conmocionado imágenes de Paul Zaragoza, él fue colaborador de Cadena Sur Multimedios en nuestra sección de análisis jurídico y también era un crítico de los hechos que ocurrían en nuestra sociedad. También hay que mencionar lo que fue candidato a síndico al ayuntamiento de Jojutla en las pasadas elecciones. En las últimas menciones públicas que hizo desde sus cuentas de Facebook y Twitter, pues señaló los malos resultados en materia de seguridad. Su último tuit dice las ejecuciones no afectan la vida diaria de la población, pueden creer tanta estupidez, así lo dijo en referencia a las declaraciones del secretario de gobierno Pablo Ojeda Cárdenas. Hoy este hombre, profesionista, como muchas otras personas víctimas de la violencia, de la inseguridad, tras haber sido agredido, fallece la tarde noche de ayer en el hospital Meana de Jojutla. Un hecho que ha conmocionado a la sociedad, también por supuesto al sector, a los abogados. Él pertenecía también a algunas asociaciones. Hoy ha fallecido tras esta agresión, tras este ataque dentro de su propia oficina. Una situación verdaderamente lamentable y ya se informa, se están dando a conocer vía redes sociales, que su cuerpo está siendo velado en pabellón centro Hidalgo, en la huerta de Zacatepec. Así es como están circulando, está circulando la información acerca de dónde será velado este joven que lamentablemente fallece dentro de esta ola de inseguridad, dentro de esta ola inentendible de lo que pasa en nuestro estado, de lo que pasa en nuestro país, en donde llevan miles y miles de víctimas de manera violenta. Los derechos humanos en nuestro país definitivamente están siendo conculcados todos los días. Hoy se suma una víctima más, un personaje conocido de la sociedad que ha sido ultimado, que ha sido asesinado como muchos otros y que no se sabe quiénes son los responsables. Un tema que reiteradamente hemos comentado aquí y que una vez más, pues, está, está en la mesa para que las autoridades, pues, hagan algo, hagan algo ante todo esto que está ocurriendo. Descanse en paz, Paul Zaragoza Popoca. Le repito, su cuerpo está siendo velado, según nos informan, en el pabellón centro Hidalgo de la huerta, allá en Zacatepec. Bueno, le recordamos que el cepelio del licenciado Paul Zaragoza Popoca se está llevando a cabo ya en Zacatepec. Me dicen que en Zacatepec se está realizando este cepelio en la, ahí lo tiene usted, en la, en el pabellón centro Hidalgo de la huerta en Zacatepec.